El coordinador de los diputados federales del PRD, Silvano Aureoles Conejo, consideró que tendrán que pasar un tiempo considerable antes del restablecimiento de seguridad en la tierra caliente de Michoacán y anunció que este día sostendrá un encuentro con Alfredo Castillo, Comisionado Especial para la Seguridad y el Desarrollo de Michoacán, nombrado recientemente por el gobierno federal. En la plaza principal de Tancitaro se congregan los pobladores para atestiguar cómo el Comité de Autodefensas devolvía a sus legítimos propietarios 265 hectáreas que corresponden a 25 huertas aguacateras, de las que han sido despojados desde hace varios años por el crimen organizado. Cientos de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizaron una marcha multitudinaria desde Casa de Gobierno hasta el Centro Histórico de Morelia para protestar contra las reformas estructurales. Derivado de la implementación de la Policía Estatal Acreditable en el Estado de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública contará con la presencia de elementos operativos en los estados de Chihuahua y Puebla, quienes serán capacitados para combatir eficazmente la delincuencia y brindar a la sociedad de la entidad la seguridad que requiere. A efecto de mantener una Morelia transitable y segura, el Ayuntamiento lleva a cabo un agresivo programa de pavimentación en las arterias más transitadas de la ciudad, como Calzada Juárez, Avenida Periodismo, JJ Tablada y Ramón López Velarde, cuyos trabajos serán concluidos en breve. La Secretaría de Salud en Michoacán, a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, trabaja en la vigilancia de agua para uso y consumo humano. El año pasado verificó a un total de 347 plantas purificadoras de agua y 46 fábricas de hielo. El Ayuntamiento de Morelia informó que el próximo 31 de enero vence el plazo para beneficiarse con el programa Pago Anticipado en el Servicio del Agua, en el que el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento aplica las mismas tarifas del 2013 a quienes realicen el pago anual del suministro del vital líquido.